A la primera audiencia calificada por el jurado calificador, presentamos a los Duendes Amazonitos Carlitos Productions, Audio Video Record A la primera audiencia calificada por el jurado calificador, presentamos a los Duendes Amazonitos A la primera audiencia calificada por el jurado calificador, presentamos a los Duendes Amazonitos A la primera audiencia calificada por el jurado calificador, presentamos a los Duendes Amazonitos ¡Gracias! A la segunda audiencia calificada por el jurado calificador, presentamos a los Duendes Amazonitos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!